Suscríbase todo al canal de mi Lolo Bienvenidos a 50 Games of Llam con Jano Cordero Y hoy tenemos una invitada especial, María Eugenia, la madre del Cordero Que hace algunos años descubrió que ella también es una gamer Saluda a tu público por favor Hola, ¿cómo están? Y entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser un video muy especial con mi mami Con mi mamita, que me va a enseñar a jugar uno de sus juegos favoritos en Facebook ¿Qué juego es este, mamá? Es de unos pollitos, una gallina que salva a sus pollitos de un árbol Ah, como tú cuando nos salvás, nosotros cuando chiquito Se llama Daily Spin, ah no, no sé cómo se llama No, espérate No, pero déjalo así Es de una gallina que salva a sus pollitos, así que ¿cómo se juega? Ahora vamos a empezar ¿Ves que están todos los árboles? Ay, así lloraba yo cuando niño Sí Rescata a los pollitos Ya conocieron a mi hermano en otro video de cuando fuimos a recorrer el cerro A él le dicen el pollo Y aquí, ¿crees que juegas contra otra gente? Sí, se puede competir, hay más personas Y mientras tanto por el momento estoy jugando sola, no hay nadie Y cuando compites con otra persona, ¿juegas al mismo tiempo con ella o simplemente se va sumando el mejor puntaje? Eh, se va ajustando el mejor puntaje Y ahí ves quiénes son los mejores de tu amigo Hay muchos bien jugando Pero ahora no, en este momento no hay nadie ¿Te imaginarás tú que te iban a gustar los juegos antes? No, nunca me imaginé, pero me fascinan ahora Mi madre lo dijo, le fascinan los videojuegos Me encantan mucho A veces me habla a las 2 de la mañana hora panameña Que significa a las 4 de la mañana hora de Chile y todavía estás jugando ahí Estoy jugando solita acá Espera que todos se vayan a acostar y se queda jugando su computador A nadie me molestas ahora Solo jugar A mí me gustan estos juegos Hay varios de este tipo, de esta modalidad de juego Y aquí tienes que juntar 3 o más Tengo que juntar a 7 pollitos ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque no he salvado ninguno hasta el momento Ah, y los pollitos están en esos globitos blancos Ah, los huevitos Los huevitos ahí están Ahí mira, creo que le ayuda al... Ah, pensé que tenías verde Ah, sí ¿Ves? No he salvado ninguno en el momento Es la presión de las cámaras La muy nerviosa No salvaste ningún pollito Ningún pollito Pobres pollitos Otro intento Y siempre nos salvo al tiro Fallaste como madre en el juego Pero nos falló en la vida real Otro, veamos Vamos a qué pasa con este otro juego Otro intento Vamos a ver a que rescate algún pollito ¿Cómo nos vamos a ir sin ver que rescate un pollito? Claro, alguno que sea ¿Y cada huevito tiene un pollito? Todos esos huevitos tienen pollitos Y lo que tiene que hacer es liberar los huevitos Liberar los huevitos Y ahí salen los pollitos No, van a ver los huevitos Uy, casi Eso está No, no, ahí no va a entrar Ah, no, va a entrar Bueno, mira, ahí lo salvaste Mira, eso está el de ahí Vamos a romper una bomba Ya te queda poquito Mira, mira, ese naranjo Ahí, ahí, ahí en el medio Ahí, ahí en el medio Ahí, oh, eso Ahí te queda poquito Vamos a salvar todo esto Ahí va a salvar el huevit, ¿no? Todavía no Todavía no Ninguno Ninguno Uy, siempre los salvo al tiro La primera vez que me fallan los huevos Oh, eso estuvo buena Sí Aquí, aquí Ahí, 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 ahí Estuvo buena esa Se me escondieron los pollitos No podía salvar ni un pollito No podía salvar ninguno Oye, ¿hay otro juego que te guste? Sí, hay mucho Vamos a ver otro juego Ya, este se llama Toy Blast Toy Blast A ver, vamos a ver cómo se juega este juego De esta etapa a la 30 Me costaba un poco salir No, empecé ayer esta etapa Y no la he podido sacar Vamos a ver ahora cuántos salvo de los Ah, pero este es distinto Bonitos, sí, este es diferente ¿Qué tienes que hacer aquí? Tengo que sacar todos esos bloques Que están ahí Y se sacan de los tres colores Que estén juntos Y ahí se salvan esos bonitos, ¿viste? Ahí salvé a uno Ah, este es un juego de pullle Sí, es un pullle Y todos esos verden Ahora saco todo esto Me deformo una maquinita En la cual me ayuda a salvarlos a todos ¿Ven? Ya Otro amarillo Y aquí llevaría dos y uno Esos amarillos Para destruir ese bloque ¿Te queda un pullle o que no? Ah, sí Y ahora tengo que salvar a estos caballeros Que están aquí Se parece de mi papá, ¿es? Sí Mira, esta bombita me ayuda mucho Porque me saca al tiro un monito Ahí no había más bombas ¿Ve? Esa me está no quedando bien ¿Pero eso es una bomba o un monito Que tienes que rescatar? El monito que tengo que rescatar Que tiene forma de bomba Sí Ah, y justo al lado ¿Y para rescatarlo tiene que llegar abajo? Tiene que salir Ah ¿Cuánto salvé? Se te acabaron el monito Salvé dos de cada uno Estos son muy buenos para acá Uh ¿Qué hace eso? Elige un color Deja, te elimino un color y te elimina lo que más puede Esto va a ayudar Y tú, cuando lo eliges, no es necesario Elige el color que quieras y te elimina todos los que están tocando el color Claro Pero siempre tiene que ser más de dos Ah, más de dos Más de dos Tienes que estar atenta de los números de movimientos que tienes Sí, tengo cuarenta Tengo cuarenta Tengo cuarenta Entonces tiene que ser bien Tengo que tratar de sacar lo más rápido posible estas que están acá Esa barrera Está difícil esta misión No, esta misión es la más difícil de anoche que ten en esta misión Bueno, ¿y hay algún otro juego que nos quieras mostrar a tu público en Fifty Games of Land? Hay mucho, pero no os voy a aburrir Pero elige uno más O sea, si hay alguno que creas que tengas que mostrar además de estos dos que son tus favoritos Dale, ¿y este de qué se trata? Este es una brujita Ah, pero este fue uno que yo te instale una vez en el celular Ah, no Este tú lo puedes poner en el celular Sí, no Mira, no lo he visto Es que hay otros de brujitas también Hay muchos de brujitas Y... Y acá lo que tienes que hacer es juntar tres Es como el... El blitz o algo así Sí Que tienes que juntar tres Tres joyas Sí, junto tres Y tengo que eliminar treinta y tres fantasmas Ok Esa es la meta de esta misión Esa es la meta de juntar Del nivel sesenta y cinco Sí, estoy en el nivel sesenta y cinco Entonces tengo que eliminar eso En el avión me venía jugando ese El blitz No, el B-Jewel Ahora sí se llama B-Jewel Tú también lo jugabas Ah, cuando viajamos yo también me vine jugando un juego de estos cien de nadie Pero no supe cuál era Es el B-Jewel Se llama B-Jewel El B-Jewel En español dos Yo tenía el rey tres Yo jugaba también Comiense Es como el Candy Crush Sí Se parece mucho ¿Y tu jugabas el Candy Crush? Sí, también Y fue bien avanzada y cuando ya empecé a perder mucho lo dejé de lado para... Hasta que se quiera volver a... Te quedan nueve movimientos Hay que mirar aquí Mates ahí Con la estrella No puedo No puedo pasarlo para acá Ah, no puede mover los fantasma No puede mover los fantasma Tiene que estar quieto Y de ahí yo lo voy a ir De ahí ya lo voy a ir La brujita se quedó así muy bien Tanto que quedaron 6 de 33 Ya Bueno, vamos a dejar el video hasta acá Estos han sido los tres juegos favoritos de mi madre Mi mamá gamer María Eugenia La madre del Cordero Que me mete los lentes en el ojo Esto ha sido 50 Games of Lam Con Jano Cordero Y con... María Eugenia Ortiz María Eugenia Ortiz La madre del Cordero Que le va a decir algo Suscríbanse todo Al canal de mi Lolo Sigan el consejo de la madre del Cordero Nos vemos en el próximo capítulo Chau, chau